¡Suscríbete al canal! Y pues vamos a abrirla para mostrarles lo que viene Y bueno, lo primero que viene es este que es un osito La verdad, este no me gusta mucho ¿Para qué les voy a mentir? Pero yo no la compré por este Pero vean este Viene un Snuggle Teeny Bean Bear Este viene siendo de los Snuggies Este es del 2001 Y es un osito de la marca esta de Snuggle Está bien bonito O sea, viene ese Y este realmente es por el que lo compré Y viene siendo Este dice, remember So este viene siendo Uno de Smuggie the Bear Y es de 1994 Yo me acuerdo que en la escuela siempre nos decían Que no prendan afogatas En el campo Y todo eso Porque cuidamos los árboles, ya saben Entonces bueno, pues este está bien padre Y pues me encantó Lo vi en la bolsa y dije, no, definitivamente me lo llevo Porque viene Smuggie the Bear Entonces bueno, pues está muy padre Tiene traído su etiquetita Entonces sí, es un Smuggie the Bear de los 90 So, sí, esa realmente la compré por esos dos Y pues me costó 3 dólares O básicamente 3 dólares por esos dos Porque por eso sinceramente La verdad es que no hubiera pagado Y ahora vamos con la siguiente bolsita Y esta bolsita Me dio mucha risa Voy a levantar un poquito la cámara Porque yo hacía mucho que quería esta muñeca Y vamos a abrirla Esta me costó 2.98 3 dólares también Y fue en la misma tienda Segunda como verán Es el mismo tipo de etiqueta Y yo la compré Porque moría, moría, moría Por esta muñeca Y qué bueno que por fin la pude tener Sí la he visto Bueno, la había estado viendo mucho En las, como en Walmart y así Y cada que iba así como La voy a llevar, la voy a llevar Y total que una cosa y otra Terminaba no comprándola Y la verdad es que ya la quería Porque me recuerda mucho a Gloria Trevi Esta muñeca por el pelo Por la carita O sea, la verdad es que Moría por esta muñeca Me encanta su vestido Trae su vestido Trae sus zapatos Entonces por 3 dólares me parece perfecta Yo moría por esta muñeca Y les digo siempre Ya la voy a comprar Ahora sí la voy a comprar Y ahora total que Ahora es últimamente Y como siempre me pasa Ya no la había encontrado Y así como que Ay, no, no la compré Y ahora que la quiero No la tienen Pero vean qué bonita cara tiene Me encantan sus cejas Sus pestañas Está preciosa Está preciosa Y pues sí Esta muñeca O sea, básicamente pagué 3 dólares por esta muñeca Lo cual está bien Porque en la tienda No es que estén tan caras Es una fashionista No es tan cara Obviamente Pero Pues obviamente Prefiero pagar 3 dólares Que pagar 7, 8 dólares Que me hubiera costado en la tienda Entonces pues Qué bueno que me esperé Porque por fin la tengo Y está preciosa Entonces bueno Es esta Vamos a ponerla aquí Y lo chistoso de esta es Vean esta muñeca ¿Qué es eso? No, 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 no Yo cuando la vi Dije ¿Qué es esa muñeca tan fea? Me dio tantísima risa Este Y esta les digo Venía en la misma bolsa Pero Vean eso ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Oh my gosh No, no Es que No debería existir esta muñeca Esta es súper chistosa Vean esas piernillas Entonces sí Esta venía en esa Esa obviamente yo jamás La hubiera comprado Pero Me dio mucha risa Que venía junto con esta Pero sí Esta muñeca Moría, moría, moría Por tenerla Y pues qué bueno Que por fin Este Pude Pude tenerla Ya que les digo Que la encontré Ahí en la tienda Después de ahí Me pasé a la Goodwill Eso fue en la Texas Drift Show Después me pasé a la Goodwill Y encontré Esta que me encantó Esta amiguita de Chelsea Me recuerda tanto A mí cuando estaba pequeña Así con el pelo larguísimo Café Morenita Y vean Viene con su camisita De perrito Con un short Que normalmente Nunca las veo en short Y esta viene con un short Y con estos tenisitos Y no tenía precio Así como que Oh my gosh Espero que me la vendan Y lo bueno es que Si me la vendieron Y me la dieron En un solo dólar Dije Ya llegué a la caja Porque de hecho Era lo único que encontré Y le dije a la señora Le dije Nada más Yo voy a esto Pero no tenía precio Y dijo Ah un dólar 99 centavos Y así como que Yes Qué padre Entonces si Me la traje por un solo dólar Y me parece preciosa Y la verdad es que Acá en las Goodwill De acá donde yo vivo Casi nunca encuentro Este Antes si encontraba Barbies Pero últimamente Siempre que voy Como que no tienen Este Una sección de juguetes Como antes Así He visto videos De otras personas Y tienen como que Las Grubas tienen Bolsitas Y tienen muchas cosas En las Grubas de acá Casi no ponen Ponen todo regado Y pues esa Corrí con suerte De encontrarla Y después de ahí Me pasé A otra tienda De segunda Que en esas Están nada más Como que la persona Agarra las cosas Vas a la caja Y ahí te dan los precios Y Vean Encontré esta Y me pareció Preciosa Esa Ella son así Como morenita Pero está Súper Obscura Su piel Y me encantó No tenía Ninguna De este tono Y estoy Súper Contenta De haber encontrado Esta Y está Perfecta Para el día Del amor Y la amistad Que ya viene Que no sé Cuando estarán Viendo este video Pero lo estoy Grabando Un día Antes de San Valentín Y vean Dice Love Dice amor Y trae la faldita Así de corazones Y trae Estos zapatitos Súper lindos Y vean Trae dos chonguitos Me encanta Que trae dos chonguitos Está preciosa Esta Así es Esta Entonces Me encantaron Ellas dos Creo que están Súper bonitas Y bueno También encontré Este Y de hecho Este lo encontré En el tianguis Casi olvidaba decirles Pero vean Encontré Este Ryan En muernito Y este lo encontré En el tianguis Y no lo podía creer Que lo hubiera encontrado Porque yo tengo El otro Ryan El de Happy Family Y este no lo tenía Y cuando lo vi Así como que Oh my gosh No lo puedo creer Y trae todavía Su ropita completa Trae sus zapatitos Entonces No saben Estoy súper feliz De agregar este A mi colección Porque este Little Ryan No lo tenía Es el Ryan Versión afroamericana Y estoy súper contenta De agregarlo A mi colección Vean Que precioso está Entonces Ahora ya tengo El Ryan De La familia Happy Family Original Y tengo también El Ryan De la Happy Family Afroamericana Entonces vean Que bonito está Me encanta Así Es ese Y después En la misma tienda De segunda Donde encontré La muñequita Morenita Encontré Esta Stacy Y por fin Por fin Pude encontrar Una Stacy Que se le doblan Sus bracitos Entonces Bueno Por eso Me la traje Porque ya sabe Que ya tengo Otra Stacy Que la otra Que tengo Ya se le doblan Las piernitas Y a esa Se le doblan Las piernitas Y se le doblan Los bracitos Entonces Bueno Era lo que yo quería Porque quería Una así Y bueno Ella venía Solamente Con la Con la Blusita Ya llegué Ya llegué Y le puse Esta falda Y le puse Estos zapatos Porque creo Que le van Perfecto Con la Blusita Entonces De hecho Estos son Zapatos De Skipper No son De Stacy Son de Skipper Pero pues Le quedan Entonces bueno Le puse Esos Y creo Que se ve Bien bonita Me encantó Y pues bueno Ya por fin Tengo Una Stacy Que se le doblan Sus bracitos Con sus bracitos Articulados Sus rodillas Articuladas Este Como Como yo quería Porque les digo Ya ven que Les digo que tenía Una y me la comió Mi perrito O bueno Le comí una mano Entonces Este pues ya Por fin Tengo otra Estoy súper contenta De por fin Por fin Por fin Haber encontrado Porque si había estado Encontrando Pero encontraba Puras Este Con Que se le doblan Las piernitas Pero las manos Rectas Y algo Otras que tenía Las manos rectas Y las piernas Rectas Y pues esta Si se le doblan Las piernitas Y los bracitos Entonces bueno Pues por fin Por fin Por fin La conseguí Bien En esta misma tienda Segunda encontré Este que viene siendo Un este Como un Asador de carne Y vean Vienen las salchichas Vienen las carnes El guante Las pinzas Está muy padre Y este se voltea de aquí Entonces hagan de cuenta Que está así Y luego ya Ponemos la carne Y este es de Loving Family Eso me pareció Muy muy padre Yo tenía uno de esos Pero en rojo Y este es en azul Eso me pareció muy padre Y Encontré Este que viene siendo Un schleich Y es un schleich Unicornio Y vean Que bonito está Este es un schleich Unicornio Este es Es del 2015 Y me encanta Su Que tiene mucho brillo Aquí Son como transparentes Sus alas Vean Que bonito está Este está precioso Es un schleich Tiene sus alas Este Así como Como rositas Transparentes Y con un montón Y con un montón De brillo Vean Que preciosidad Y después Encontré Este Vean Este Que precioso Y este también Es otro unicornio Pero este Viene con el Con el Hada Y bueno De hecho Podemos quitar El hada Y queda así Vean eso Está bien bonito O sea Este puede ser Así solo Vean Tiene las alas Así como azulitas Como moradito Con azulito Con gris Está bien Bien bonito Tiene muchísimo Brillo Tiene una estrella Acá Un sol Creo que es un sol Este es de Es un Schleich Del 2009 Creo que 2009 Si Si del 2009 Y vean Viene con el hada El hada Tiene las piernas Así abiertas Porque ella Pues va Aquí adentro Entonces Me encantó No puedo creer Que haya encontrado Esta La verdad Estoy fascinada Y está bien bonito Vean eso Vean Que preciosa Figura esta Tiene el mismo Solo Estrella Que trae acá Las trae acá En un lado Me encanta Estoy súper fascinada Con estos dos sets La verdad Es que me encantaron Entonces bueno Ahora ya tengo Estos dos likes En esta ocasión Creo que encontré Cosas súper Súper lindas Y aparte Cosas que Hacía mucho Que quería Por ejemplo Ella Les digo que Andaba en busca De una Stacy articulada Súper padre Los unicornios Estos están bien bonitos Los había visto Y no tenía ninguno Así como estos Entonces Pues obviamente Eso es otra cosa Que quería hace mucho En la muñeca Sanita Les digo que Hace mucho que la quería Y pues que padre Y pues el Ryan Oh my gosh El Smokey Las Chelsea's No Creo que en esta ocasión No sé ni siquiera Cual es mi favorito En esta ocasión Todo es mi favorito Los quiero Y hasta la próxima Bye mis hermosos Y déjenme saber Cual fue su favorito Bye Bye